Lo que hemos recibido hoy es, a través de la gestión que se hizo desde la municipalidad, el monto de 80.000 pesos que viene desde el Ministerio de Educación de la Nación para destinarlo a obras menores en la escuela o a la compra de mobiliarios. El único inconveniente que tiene nuestra escuela es que al no recibir aportes ni de copa y leche ni de ningún otro plan nacional, todavía no tenemos la tarjeta con la cual poder hacernos del dinero, lo que vamos a tener que hacer es gestionar entre el Ministerio de Educación de la provincia esta tarjeta para poder cobrar este monto de dinero. Vamos a iniciarlo a partir de ya, diríamos. Ya ayer la gestión. Hay muchas cosas para hacer en la escuela, muchas. Nosotros tenemos muchos proyectos, hay una parte del piso, del patio techado que no se pudo concluir, si bien la mayor parte de ese piso nuevo fue gestionado a través del senador provincial Danilo Capitani, otra parte se hizo cargo cooperadora y nos quedó una porción del patio que va hacia el norte de la escuela que no está realizado. Hay que realizar el desagüe de los patios de tierra porque cuando llueve mucho se nos inunda, entonces hay que hacer todo un desagüe hacia Calle Corrientes que nos va a insumir mucho dinero, hay que pintar la escuela, hay que comenzar a comprar aire acondicionado porque el clima ha cambiado muchísimo, si bien a través de la asociación cooperadora en el verano hicimos toda la instalación eléctrica, no llegamos para la compra de los aires, entonces también desde un proyecto de cooperadora. En las escuelas siempre hay mucho para hacer y en nuestra escuela su cooperadora se preocupa mucho, entonces siempre encuentran muchas cosas para mejorar la calidad de la instancia de los niños en la escuela.